El Espíritu Santo Saberai, toto cuanta mi gusta se le usaba es en el, o ni usted piñe. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más, la una más. Saberai, toto cuanta mi gusta se le usaba es en el, o ni usted piñe. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más, la una más, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más. Oh, puñe, me sabe lo que yo, la una más.